Luis Abriere, audiencia preparatoria será el 6 de septiembre por la silla vacía. El juzgado 44 del circuito de Bogotá negó la solicitud de aplazamiento que presentó el ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez a la audiencia preparatoria el próximo 6 de septiembre, en la segunda vez que pide el aplazamiento de esta audiencia. ¿Por qué pidió el aplazamiento? Según el documento, Uribe habría recibido y aceptado una invitación de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazmo entre el 3 y el 6 de septiembre. Según el concepto del juzgado 44, la asistencia a este evento no es de obligatorio cumplimiento. Los baches del proceso Hace menos de 10 días, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de declarar la nulidad del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de suborno, suborno a testigos y fraude procesal. La decisión ratificó lo dicho por Sandra Heredia, la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, que ya había dejado en firme el juicio de Uribe. La juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, que ya había dejado en firme el juicio de